Buenos días, profesor. Gracias por atender. Es Sergio Novelli por acá. Aló. Aló, ¿me escucha, profesor? Aló. Aló. Buenos días, profesor Gamarra. ¿Y está aquí? ¿No lo escuchó? ¿No se habla? Es Sergio Novelli. Yo tampoco lo escucho bien. Déjenme volver a intentar la llamada telefónica por WhatsApp, a ver si así logramos mejor comunicación. Sí, lamentablemente no pude escucharlo por esta vía. Vamos a intentarlo nuevamente, a ver si lo podemos hacer. Y disculpenme, pero estas son cosas que a veces... Buenos días, profesor. Sergio Novelli por acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias, profesor. Gracias por atenderme. Sé que ha sido complicada aquí la conexión esta mañana. Y sé que está en carretera, como usted me decía en el día de ayer. Pero bueno, conocer su impresión acerca de lo que fue este autogolpe frustrado por parte del presidente Castillo y las consecuencias que esto trae para Perú y también para Latinoamérica. Su punto de vista, por favor. Sí, Sergio, buenos días. Perdónenme la comunicación. No, no se preocupe. Porque efectivamente estoy en la carretera. Pero mire, yo creo que es difícil entender la situación del Perú porque en los últimos cinco años, por supuesto, ha habido una inestabilidad enorme. Castillo es el sexto presidente, en realidad, en cinco años. Y Perú quizás es el país que más presidentes, expresidentes, tiene o encarcelados o encauzados. De manera que hay un problema serio en Perú. La mayoría de los expresidentes acusados de corrupción, igual que el señor Castillo. Pero más allá de ese problema quizás endémico en el Perú, que es la corrupción, Perú tiene otros problemas que son igualmente serios. Sí tiene un problema de diseño constitucional que hace que Perú sea un sistema donde el parlamento tiene poder extraordinario, pero donde a la vez el presidente tiene la potencia en ocasiones de cerrar el Congreso. Entonces, esto ha creado situaciones en los últimos años, por ejemplo, donde el expresidente Vizcarra cerró el Congreso. Y situaciones donde el Congreso destituyó a presidentes anteriores. Ese es un problema muy serio de diseño constitucional que en algún momento Perú tendrá que resolverlo. Estoy de acuerdo, profesor. Y finalmente Sergio le dirige a lo siguiente. Perú, al igual que el resto de la región, y también lo vivimos acá en Estados Unidos, hay una total falta de confianza del peruano respecto a sus instituciones y a sus políticos. Entonces, no hay una confianza como para elegir a gente que pueda gobernar y dadas las fallas institucionales, pues hace que el Perú, primero, no tenga las instituciones y no tenga, inclusive, las personas que puedan liderar a Perú en momentos tan complicados como los actuales. A su juicio, profesor, conversamos con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de la FIU. Quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que pudo haber sido el principal error que cometió Pedro Castillo? Perdón, Sergio, no le escuché. Le repito, ¿cuál cree usted que pudo haber sido el error que cometió Pedro Castillo, el principal error que cometió el expresidente Castillo? Bueno, en parte, pues yo creo que ese, ¿cómo le diría? Echarle la culpa al señor Castillo, no es tanto el problema, porque Castillo fue presidente elegido por una muy, muy leve mayoría, y con un Congreso totalmente en contra. O sea, independientemente de su agenda política, si fuera de izquierda o derecha, Castillo desde el principio estaba destinado a un gobierno muy pobre, sin apoyo congresal, sin capacidad de implementar una agenda legislativa. Y a eso hay que agregarle que Castillo tuvo una racha, pero verdaderamente atroz, de miembros que él nominó a primeros ministros y al gabinete. Probablemente Castillo tiene el récord de cambios de gabinete en los años. Entonces, una inestabilidad total, no solo en términos de relacionamiento con el Congreso, pero una incapacidad total de tener un gabinete con la capacidad de diseñar políticas públicas. Sí. Sí, y bueno, claro, ahí, digamos, como usted bien dice, un poco el problema debe ser el diseño de los poderes en Perú, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con la nueva presidenta? Cuando al Congreso no le guste más la presidenta nueva, ¿entonces también pueden cambiarla en cualquier momento? Claro, mire, Sergio, una cosa más que creo que es importante, viéndola desde la amplia perspectiva latinoamericana, Perú también destruyó el sistema de partidos, igual que lo que pasó en Venezuela. Toda la crítica, ¿no? Toda la crítica que se ha hecho en América Latina es que los partidos tradicionales no funcionan, los viejos políticos eran todos malos, etcétera, y el resultado es una atomización del sistema de partidos. Entonces, son lo que en Bolivia en algún día decían que eran taxipartidos, ¿no? Partidos que eran tan grandes que podían tener sus convenciones en un taxi, ¿no? O sea, son partidos pequeñísimos. Entonces, ahí en el Congreso peruano hay por lo menos 12 partidos políticos. Sí. Entonces, imposible llegar a cualquier acuerdo. Y lo que sucede ahora con la nueva presidenta es que, primero, que fue una cercanísima colaboradora del presidente Castillo. Correcto. Ella no es alguien que viene, digamos, con una agenda, digamos, de la oposición per se. Sí. Y su base institucional va a ser la misma del presidente Castillo. Ajá. Va a tener una tarea que no es difícil, ¿no?, de estar de recomponer a ese país. Sí. Y precisamente, quizás, lo que Perú necesita... Se nos fue el audio... No solo él, ¿no? Ah, disculpe, profesor. Se nos fue el audio en la última parte. Usted decía que le tocaba, entonces, a la señora Boluarte, pues, me imagino que buscar acuerdos con todos los demás partidos, ¿no? Claro, pero yo no quiero ser ave de mal agüero, pero es muy difícil, estructuralmente, lograr una coalición que en este momento resuelva la problemática per... Sí. Y lo que Perú necesita en este momento es, quizás, unas elecciones inmediatas, ¿no?, para resolver. Con la legitimidad de poder. Claro. Y ver si hay alguna fuerza, en todo caso política, que tenga un poco más de eso, ¿no?, de fuerza. Tal vez vuelva a surgir el nombre de Fujimori allí otra vez, que quizás es la política con más fuerza dentro de la oposición, profesor. Sí, el Fujimorismo es probablemente la fuerza más grande de Perú aún, a pesar de todo, pero el Fujimorismo también tiene unos problemas serios de acusaciones de corrupción. El mismo expresidente Fujimori, ¿no?, un anciano de más de 80 años que está preso, justamente, por no solo corrupción, sino hasta asesinatos. Y su hija, Keiko, también tiene acusaciones de corrupción. Entonces, hay un problema endémico muy serio de la institucionalidad peruana. Entonces, resolver el problema es, alguna periodista decía, ¿no?, que hay gente de bien en Perú. Claro que hay gente de bien, hay gente de bien en todo lado. El problema es que la gente de bien rechaza participar en política. Sí, así es. Profesor, no le quito más tiempo. Gracias, más bien, por habernos permitido conversar un rato con usted y permitirnos conocer su punto de vista, pues, como estudioso de la materia. Un fuerte abrazo y gracias, profesor. Feliz día. Igualmente, Sergio. Un placer estar con usted. Vale, gracias.